Grupo Cero Televisión Bueno, es pleno invierno, tose un poquito Yo te acompaño con la nariz que tengo media tapada Muy bien, que estamos con los efectos, no solamente con el pulover Bienvenida, feliz año Bueno, feliz año, ¿qué tal? Así que es una agradable sorpresa ver que empezamos un nuevo año Pero que sigues escribiendo Sigo escribiendo, bueno, y si me lo piden continuaré escribiendo Si hay alguien que me lo pide, tú me lo pedirías Bueno, te lo estoy pidiendo Pero no soy la única No, hay otro, ¿no? Ok, entonces eso está bien Ahora es que vi un cuento Que dice la técnica, la que está detrás de las cámaras Que es Elena Trujillo, que dice que ella también está muy contenta De poder escuchar los cuentos de la norma Yo le pongo voz ahí a la técnica Está, qué bien Claro, que somos muchos a seguir A seguir los cuentos Bueno, este, mirá, este cuento Yo estaba en una mesa conversando Y de pronto un escritor Se disparó con que tenía un cuento Y que me lo regalaba Entonces se empezó a hablar de este tema Y algunas cosas de las que él dijo Están reflejadas en el cuento Y otras son de mi invención, por supuesto Que no puedo escapar de mí No me puedo escapar ¿Querés que te lo lea? Por favor Bueno, pero uno se escapa de uno escribiendo, ¿no? Eso sí Eso es inteligente, ¿no? Gracias Podemos empezar El cuento espacial El cuento espacial Nos vamos al espacio Cuento espacial Muy bien Hace unos instantes Corría un coche en las calles Que mostraban sus casas apagadas Y se escuchaba el rodar de las ruedas Sobre el asfalto Me asomé a la ventana Y una calidez Y un cielo tachonado de estrellas Me hicieron levantar la cabeza Porque no podía sino embriagarme Con ese espectáculo Era la medianoche Esa hora en que las brujas Salen a realizar sus encantamientos Y todo se transforma en otra cosa Me imaginé que ahora Yo podría ser un árbol Y hablar con él Y él me contestaría Estableciendo un diálogo Donde seguramente Me apropiaría de otra inteligencia O yo, tal vez transportada Por una luz mágica Podría adentrarme En los abismos del espacio Y hablar con otros seres desconocidos Al ritmo de estos pensamientos Apareció sentada En el marco de la ventana Divina luz Una niñita Que a veces viene a visitarme Cuando pido cosas imposibles Y que una vez más Leyó mis pensamientos Sin necesidad de ponérselos en palabras Algo que no puedo explicar bien Bien que fue Me elevó en el espacio Y viajé a velocidades inimaginables Sin sentir ningún vértigo Hasta que desembarqué En un territorio desconocido Donde algo que no tenía Las formas conocidas de humanos Me miraba Con la suspicacia Que dejaba entrever su ironía Y tal vez un desprecio Por mi apariencia Me quedé esperando en silencio Porque no sabía De qué se trataba Hasta escuchar su voz Que se dirigía a mí Otro humano Pensé Puesto que habla Pero su conformación Tenía una especie de gelatina Que lo envolvía Y su imagen Se deformaba constantemente Ante mis ojos Éramos tan distintos Que mis formas Parecían congeladas E inmóviles Frente a ese ser que Según me dijo Tenía formas Que se deformaban En el espacio A medida que cambiaban Las coordenadas A medida que las órbitas Se juntaban O se alejaban Mientras yo Solo podía ir Corriendo Tras mis pensamientos Creo que me preguntó Cuántos años Vivían los humanos Y le contesté Que no llegaban a 100 Con comodidad Y le pareció Una escasez de existencia ¿Cómo es que vivimos Tan poco tiempo? Me dijo asombrado Y trató de explicarme Que a lo mejor Se debía a esa contracción De la línea rígida Que impedía Que toda transformación Adviniese Y que en la maleabilidad Que ellos poseían Los años no contaban No contaban Sino que lo que contaba Era la posibilidad De permanecer En contacto Con el espacio Donde la eternidad Se hacía presente A través de las deformaciones Que le imponía Su propio peso Y agregó Que los humanos No habíamos salido Todavía de la pequeñez Y que no le interesaba Más conversar De este tipo De fugacidades Porque él Solo conocía La fugacidad De las estrellas Que era ese tiempo Que recorrían En el espacio Para su transformación De pronto Y ahí nomás Me expetó Su conclusión Que eso Pasaba Porque nosotros No sabíamos Vivir en la incertidumbre Ellos sí Vivían en constante Incertidumbre Y me explicó Que ellos Eran como las partículas Pues estamos Hechos de ellas Me dijo No tenemos Ni posiciones Ni velocidades Bien definidas Sino que estamos Representados Por una onda Y la onda Se propala En el tiempo Como si fuese Una nota musical Su curiosidad Su curiosidad Le llevó A preguntarme Cómo nos reproducíamos Y le conté Del amor Que llevaba Al contacto De los cuerpos Y frente a mi estupor Sin sentimiento Completamente Hasta hacerlo realidad Porque como todo Se mueve En el espacio Con fluctuaciones Las parejas Que son pares De partículas Que viajan juntas Se separan Y se vuelven A juntar Y así Todas las veces Hasta que se agotan Y se aniquilan Entre sí Quedando privadas De movimientos Pero Que aún así En completa Inmovilidad Creaban Partículas Como si fuesen Cuerpos vivientes Que repetirían Sin más Todos los ciclos Nuevamente Entonces Me preguntó ¿Por qué éramos Tan rígidos? ¿Por qué Tanto miedo Al desvío? Como si creyésemos Que íbamos a ser Los únicos Desviados Cuando todo El universo Es una desviación Permanente Y me dejé Transportar A través del espacio Sin saber En qué órbita Iba a caer Ni qué otros Inimaginados Paisajes Se me iban a ofrecer Y ni qué otras Vidas existirían Más allá De mi existencia En este planeta Donde la vida Se extendía De una manera Tan lineal Que el tiempo De una vida Se acortara Tanto En sólo Una línea Recta Que iba Desde la vida A la muerte Marcando así Nuestro escaso Tiempo de existencia Y me dieron ganas De quedarme En ese espacio Y dejarme Envolver Por esos cambios De formas De forma permanentes Mientras Él se burlaba De nuestra preocupación Por la muerte Porque no nos animamos A pensar Que el universo Podría ser Un continuo Sin principios Ni fronteras Como si todos Fuesen notas Arrojadas Al vacío O al silencio Sería una vida Sería una vida Vivida Con una geometría Curva Donde los objetos No siguen Una línea recta Sino que gana La curva Y los cuerpos Siguen una trayectoria Curvada Y el espacio También es transformable Y deja de ser El telón Sobre el cual Se despliega La naturaleza Porque también Él mismo Es parte De la naturaleza Y el escenario Vacío En el que se ubica La realidad Y ese escenario Se convierte En una suerte De flexibilidad Y curva Que todo lo llena Con una suerte De genatina cósmica A través de la cual Viaja Cualquier forma De energía Iba a cerrar La ventana Para salir De ese encantamiento Que no soportaba más Cuando volvió A aparecer Esa niña Llamada Divina Luz Y me dijo Que no me preocupase Que no pierda Las esperanzas Que yo podría ser Una elegida Porque a veces Esos seres Salían a sembrar La tierra Para que algunos Pudiesen ser partículas Sin levantar sospechas Ya que mantendrían Su forma De humanos comunes Como ella Prometiéndome Que vendría A visitarme Todas las veces Que me preguntase Por el infinito Con la ventana abierta Mirando las estrellas Y ahí se terminó El cuento Muy bien Tiene que ir En el libro Que se llama Ah, sí Sí, porque es muy diferente De los otros Ajá Es muy diferente Bueno, muy diferente Sí Digo, porque hay un montón De ideas Desplegaste Hay un montón de cosas Bueno, hay varios ¿No? Que tienen así Una riqueza de ideas Sobre el tiempo La verdad Eso también es así Pero y además Lo que me llamó La atención Es que volviese a aparecer Esa niñita Que se llama Divina Luz Que ya apareció Yo dije Ah, entonces Ya es como un personaje Divina Luz ¿No? Ajá Digo, pensando en Más allá de los cuentos ¿No? Sí, sí, sí Cómo es la conformación De los personajes Porque te acuerdas Que cuando yo preguntaba ¿De dónde sale tanta agua? Y ella me decía De la tierra ¿No? Ella era la sabia Que me venía a visitar Y ahí otra vez ¿No? Y acá apareció De nuevo Divina Luz Que tranquila Que tranquila Sí, sí, sí Que tenga esperanza Que a lo mejor Alguna vez ¿No? Yo era una elegida De que iba a ser Este Puesta en la tierra Para No sé Para este tipo de Diálogos En otro espacio ¿No? En un espacio No lineal Claro La escritura Está bien ¿No? Está bien Es una Es una Te encontraste tu lugar Para empezar el año Está bien ¿No? Sí Soy una elegida Para seguir escribiendo ¿No? Bueno ¿No? Tal vez Es eso también Claro Por el mandato social Es eso El mandato social Sí Es verdad Porque No todos Escriben ¿No? No todos Se someten a ese mandato Digamos Claro Porque cuando decimos Que todos tendríamos Que escribir Sí Es un mandato social Es decir Que vendría bien Que cada uno También para cada uno No solamente para lo Lo social Para cada uno Poder escribir Poder crear ¿No? Y la escritura Claro Y además Este Es benéfico ¿Eh? Para Es benéfico Es como saludable La escritura Sí, sí Por eso ¿No? Porque te descentra Te saca Yo estuve No sé Si tres días Con esto De que el espacio Y esto Y lo otro Y lo otro Y me olvidé de mí Y vivía feliz Con todas estas Ensoñaciones ¿No? Pero también Por la satisfacción De haberlo terminado Después Y haberlo Claro Que después Es el proceso Del El proceso Del hacer Del crear Sí Es maravilloso ¿No? Sí Que es ahí Y después El poder mirar El resultado Es decir Es determinado Uno Sí Para empezar ¿No? Para empezar El 19 Claro Y además Son cosas Que tendríamos Que pensar ¿No? Porque Desde el psicoanálisis Se habla De un doble Descentramiento Que se produjo En el ser humano ¿No? A partir de que No es el centro Del universo ¿No? Sino que es Un satélite Es otra cosa No es el centro De la creación Del ser humano ¿No? Primer Descentramiento Y después Este otro Segundo Descentramiento Que uno logra ¿No? Cuando el pensamiento No sigue Una línea recta Sino que acepta Los desvíos Porque uno es Ahí también lo dijiste Muy bien Claro ¿Por qué tanto miedo Al desvío? Si el universo Está todo desviado Todo desviado ¿No? A veces se juntan Las órbitas Se separan A veces hay desvíos A veces hay estrellas Que se rompen En mil pedazos Y son Otras formas ¿No? Que es interesante También esta cuestión De vivir En otro En otro espacio ¿No? Si De soportar La incertidumbre De no querer Controlar De no querer Que las cosas Sean de una manera Y no de otra De soportar ¿No? De poder convivir Con ritmos diferentes Además Y no solamente De los demás Sino de uno mismo Claro Perder la rigidez De las formas Tal vez ¿No? Es decir Hacer De esa línea Recta Que va Del nacimiento A la muerte Hacer otra historia ¿No? Hacer otra Otra forma No tanta rectitud Ahí ¿No? Sino Otras maneras Que habría que inventar ¿No? De qué manera Entro En esa transformación De mi ser ¿No? Porque la propuesta De este De este ser Era que Habría que formarse Y deformarse Y así vivían ellos Constantemente ¿No? Hasta en la inmovilidad Dice Porque Seguimos juntos La pareja De las partículas ¿No? Viajamos juntas Porque es así Forda ¿No? Las dos La pareja Ahí Es así Viajan juntos Pero este Se reproducen Se reproducen Hasta que se agotan Pero una vez agotados Entran en la inmovilidad Porque el agotamiento Es la falta de movilidad ¿No? Se mueven Y rotan Rotan Las partículas Pero En un momento Pierden esa movilidad Y se quedan inmóviles Pero aún así Inmóviles Desde la inmovilidad Siguen creando Partículas Que lo van a Reproducir Es interminable ¿No? Digo también ¿No? Es infinito Que siguen dando vida Siguen dando vida ¿No? Y este Y sí Porque viste A veces Un tipo de eternidad Entonces Claro ¿No? Bueno pero Entonces está bien Cuando deja de moverse ¿No? Parece como una mortalidad Del cuerpo Pero los libros Siguen produciendo Escritores Los libros Ah sí sí Los pensamientos Siguen rodando Porque esto Ya ha sido pensado ¿No? Los astrofísicos Seguramente Piensan ahora Cosas muy diferentes A estas ¿No? Y el pensamiento Sigue Y la investigación En el espacio Sigue Viste Que España Colaboró En la construcción De ese satélite Que va a tocar El lado oscuro De la luna Ahora 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 Es un Es chino ¿No? El satélite ese ¿No? Son varias naciones Que se unieron Y en España Colaboró Es decir Que bueno Que ya ¿No? Ya estamos ahí Pensando En otros Universos ¿No? Eso tiene que ser Una apertura Del pensamiento También Para Para desprejuiciarnos Bueno Pero que sí Pero que haya Otros planetas Y todo lo que Nos han enseñado Bueno Digo que Faltaba mucha vida ¿No? En todos esos planetas Así Son un poco Inmortales ¿No? Parecen planetas Inmortales Sí Que ahora ¿No? Hablando de esos Extraterrestres Ahí que cambian De forma Constantemente Que no se Estabilizan Eso ya es Una vida Ya es un ser vivo Aunque no respire Aunque no No haga las mismas cosas Que yo Pero ya eso Es vida ¿No? Sí Sí Pero por ejemplo De niña Yo me preguntaba Las piedras ¿Qué? ¿Tienen vida? Ajá Sí Tienen vida Las piedras Las montañas Las piedras Bueno Pero que En la tierra Me parece que todo Tiene vida ¿No? Todo tiene vida Pero es La inmobilidad Claro Los planetas Inmortales Es que dan La sensación Un poco ¿No? Que les falta Un poco De vida No tienen Pero igual hay vida Porque si hay tempestades De arenas O cosas así ¿No? De No hay agua Pero sí que hay viento Hay calor O hay Entonces sí que por supuesto Que hay alguna vida Sí Y después hay galaxias Que se transforman También ¿No? Que digo Que giran alrededor De algo Pero después Giran alrededor De otro Algo Pero tú decías Ahí que era impresionante Porque cuando ves la cantidad De dinero Que se están gastando Para ir a hacer la bici La visita A otro planeta Me parece que es muy diferente A las investigaciones Que hacen Para entrar en contacto Con seres exteriores Para ocuparse De otra vida ¿No? Va Me parece que son Investigaciones Ahí Muy diferentes Y intereses diferentes Bueno Nosotros estamos Recién entendiendo Que vino Después de Descartes ¿No? Sí 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 ¿No? Es decir El centro Del ser humano Era la conciencia ¿No? Soy porque Existo Porque hablo Como ¿No? Recién estamos Por ahí Nosotros Pero ya Sí Mirando para afuera Para decir ¿Qué hay? Fuera de esto Quiero ver Quiero ver ¿No? Y el cielo estrellado Somos como románticos Abrir la ventana Y mirar el cielo estrellado ¿No? Que es para nosotros Una postal Digamos Una fotografía Es un universo Es el universo Ajá ¿No? Digamos Bueno Pero También otras maneras ¿No? De estar En otros universos El humano Se las rebusca Para estar Cotidianamente En otros universos En el sentido Cuando escribe Cuando un pintor Pinta Cuando un actor Actúa Cuando un ¿No? Un cineasta Con la cámara Hace una cosa Extraordinaria Están También ¿No? En otro mundo Que hay Una serie De universos Otros Que el Mí mismo Que es un Encierro ¿No? Descartes En un Encerrado ¿Cómo voy A estar En mí? Bueno Pero fue El proceso Claro No tuvo Que pasar Por ahí ¿No? Pero que es Verdad Que ahora Tenemos que Salir De la cárcel Cartesiana Que es Una verdadera Cárcel ¿No? El otro día Cuando tú decías Ahí De las posibilidades De 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 Formas De Menaza Dice En el documental La prostituta Dice Que uno Si Que se lo plantease Podría tener 17 Personalidades Al día Como si fuese Un actor Es decir En tal circunstancia Soy un actor Que corresponde A tal Situación Y entonces Ir cambiando Poder cambiar De personalidad Claro ¿No? Esa rigidez De la cual tú Hablabas Imagínate Que uno pudiese Jugar Y decir Ahora voy a ser Super seria Ahora voy a ser Juguetona Y además Con un solo Rasgo Ya cambias un montón Si eso es así Es un rasgo No se trata De cambiar Toda la persona Toda la forma Y llenarte De esa gelatina Del daño Que no se trata De eso Si Pero tener Un poco de flexibilidad Pero yo creo Que en los Cuando Que nosotros O con el psicoanálisis Me parece que es Una herramienta Que lo permite Porque a veces Podemos jugar Así A Sacarnos De nosotros Y hacer el papel Que corresponde Para la acción Si Por supuesto ¿No? El psicoanálisis Es una ciencia No comprendida Del todo No utilizada Con la riqueza Que tiene Para ser utilizada Y hacer Del hombre No un hombre Nuevo Ni chiano Ni el superhombre Sino Sino Una humanidad Variable ¿No? Aunque ya Nos están Demostrando Que En las distintas Épocas Que la humanidad Es variable ¿No? Pero varía Entre el bien Y el mal Nada más Con esos dos términos O es un buen gobierno O es un mal gobierno O le da cosas Al pueblo O hace sufrir Al pueblo Entonces Está entre El ángel Y el diablo Todo el tiempo ¿No? Ahora viene Este Bolsonaro Ahí Y no sé Que está haciendo Un desastre Rompiendo Todo lo que Había sido Construido Que están Vienen La destrucción Ahora Y después Vendrán Yo digo Son polos Dialécticos ¿No? También muy Hegeliano Todo el pensamiento En el sentido De que son Dos polos De atracción ¿No? La derecha Y la izquierda Lo blanco Y lo negro El día Y la noche Pero por eso Que por ejemplo Lo que Lo que está Pasando en el grupo Cero Me parece que es una cosa Porque somos Un mundo Dentro del mundo Y que eso es como Más un fenómeno Para estudiar Para los que vendrán ¿No? Como un fenómeno Para estudiar Porque el mundo Para ahora ¿Qué quiere? Que todo el mundo Esté en análisis Eso va a tardar No Eso No sé Va a tardar mucho Entonces Pero sí Que podemos mirar Los mundos ¿No? Como hubo épocas Donde hubo gobiernos O yo estaba pensando Ahora En los árabes Que ocuparon España Durante un tiempo ¿No? Los gobiernos Donde abandonaban Las armas Y empezaban a ocuparse De las artes ¿No? Y entonces De las artes De la escritura De la poesía Y entonces De la agricultura De la arquitectura Cuando crean Claro Por eso Entonces hay Hay épocas Donde sí Que podemos Y yo creo Que el grupo cero Ahora Actualmente Es una de las formas Que habrá otras Habrá otras Pero como una forma De vida Que ha escapado O que está intentando Escapar ¿No? Salir Y sí Me parece que sí ¿No? Con otro tipo De ideología ¿No? Otra idea De la vida También Claro Con otra Pero con ese Con ese impacto Que deja El psicoanálisis En nosotros Sí Eso es así Porque Todas las cosas Que podemos llegar a hacer Todo el movimiento Que podemos El grado De incertidumbre Que soportamos Bueno La creación Está la incertidumbre También Sí Pero imagínate En los negocios Porque yo pensaba Y claro Y la gente Que tiene un montón De dinero Que juega en bolsa Que está En otro nivel De incertidumbre Digamos que no es Una incertidumbre creativa Pero donde va Ha hecho en bolsa Un gesto ahí De dinero Para Y también Tendrán que soportar La incertidumbre O tiemblan Cada vez Que hay millones Que se van de una No puede ser Si tiemblan Se infartan rápidamente Bueno Pero puede ser Tienen que ser Acostumbrados A ese movimiento Del galar Y del perder ¿No? No se puede Apostar ¿No? A la justeza A lo justo No Ahora voy a ganar O ahora voy a perder Es Un dejarse llevar Todo ¿No? Claro 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 Es poder estar Disponible Para ver lo que pasa En la realidad Para darse cuenta Porque uno cuando dice Yo quiero esto Así Entonces todo lo demás No lo veo Solamente veo que Ahí no me salió Lo que yo quería Lo que yo quería No salió Y lo único que veo Es eso Porque además Lo que hizo Fantaseo Nunca corresponde Con la realidad Y toda la energía Está puesta ahí ¿No? Entonces abrir Las puertas de eso Poder estar Más interesado Más interesado Más interesado Por la realidad Que por Que por Tener razón Vamos a decir Bueno Eso ¿No? También la razón Es cartesiana ¿No? Pero ese ¿No? Porque lo que el psicoanálisis Viene a aportar Es que más allá De la razón Está lo inconsciente Es decir Está lo que te deja llevar Lo que te hace Atravesar otros mundos ¿No? Claro Y con esa definición Que hace Freud Del inconsciente ¿No? Claro No calcula No piensa No pruebe ¿No? Vive Es como Un ser que vive En el presente Sí Estaba pensando también Este Que el psicoanálisis Llegó a la cosa De la esfera ¿No? Con este Con La esfera Tiene tres dimensiones ¿Cómo que la esfera Tiene tres dimensiones? Y sí Son tridimensional ¿No? Entonces En la teoría También Llegaron A las tres dimensiones Lo real Lo simbólico Lo imaginaron A tres dimensiones Pero eso es el espacio Es espacial Es el espacio Y le falta el tiempo Al espacio ¿No? ¿Ves que tiene tiempo? Tiene el tiempo Del movimiento Tiene tiempo El espacio Del reconocimiento Aborrido Tiene tiempo Y este Y bueno Y a veces El hombre No incluye Esa temporalidad En lo humano También ¿No? Niega Que uno es tiempo Y claro Niega Que uno es tiempo Pero que no es El tiempo Del reloj Es un tiempo ¿No? Y además Lo pone fuera de uno ¿No? El tiempo pasa Sí Nos vamos volviendo Un viejo día Bueno Muy bien Pues muchas gracias Ese inicio De cuentos De la nueva temporada Sí Y sí Y sí Es una nueva Bueno No sé Cuando cortamos Nosotros Las temporadas Si empiezan En enero En septiembre O cuando empiezan Pero Bueno Me vas a leer Un poema De acuerdo A ver esta noche Estrellada Que dice Mira En la página 31 Ok Pero tú estás Preparando el libro ¿Verdad? Sí Le vamos a leer Le tenemos que ayudar A que vaya preparando Norma el libro Ok Bueno La noche Estrellada El cielo Tiene miedo De la noche De ese silencio Lleno de murmullos Cuando los ojos Se llenan De recuerdos Y una invasión De ópalos Se cuelga En la mirada Levanto la cabeza Y veo un nido De luciérnagas Rodando por el cielo Cruzando Todos los signos Odiacales Mientras Un aerolito Cae Sin mirar A nadie De la elipse Cerrada De los astros Y se ve Abrir en el cielo Un bosque De hadas Extasiadas Que me Prometen El cumplimiento De un milagro Inalcanzable Un vuelo Se agranda En la herida De su estela Y se ahoga Un grito Que solo cicatriza En el espacio Mirada Se vuelve Delirante En un aire De verano Y primaveras Donde danza Donde danza Muertes 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 Junto al sonido Del mar Que prepara Algún naufragio Mientras Doblan Las campanas De los astros Muertos Y el azul Del universo Se salpica De luz Aquella Que desbordan Los planetas Dominando Un insomnio Interminable Que invade Todos los rincones Cuando es hora De dormir En todas partes El tiempo De los siglos Se insinúa Terriblemente Envejecido Cansado De soñar En esa espera Que salte Una ilusión Y llegue Al cielo Sentada En una lágrima Muy bien Muy bien El tiempo De los siglos Se insinúa Terriblemente Envejecido Terriblemente Sería algo ahí ¿No? Muy bien Entonces La cosa De los De los astros Y de Del extra Del extra Planeta ¿No? Se llama Los extraterrestres Los fueros De la tierra Los otros mundos Pues muchas gracias Norma Por esa compañía Mucho gusto Por volver a empezar Y seguimos La semana que viene Muchas gracias A ti Chao Norma Chao ¿Por enlightened Pueblo? Unta las